Hola, ¿te cuento un cuento? El cuento del día de hoy es la parte 3 de 4 de la historia de Yara. Si no has visto las primeras dos, te las dejo aquí. Y lo puedes encontrar en el libro Había una vez. Nos quedamos ayer en que Julia le pide a Alonso que no regrese a bañarse al estanque. Y que si no puede evitar el poder de la magia de Yara, le prometa que va a llevar algo que vamos a descubrir justo ahorita. Julia le entregó una rara concha de gran tamaño y matizada de hermosos colores que sacó de un estuche. Después, inclinada sobre ella, entonó un suave canto. Aquí la tienes, añadió. Llévala siempre encima. Si alguna vez oyes el canto de Yara, acerca la concha a tu oído. Escucharás mi voz y no la de ella. Lo que no sé es si mi canto opacará al de Yara. Cuando regresó Alonso a su casa esa noche, era ya tarde y la luna brillaba incitante. Sobre el gran río, la selva parecía fresca, como si lo invitara a penetrar en ella y a bañarse en el estanque. Pero resistió la tentación y la felicidad de Julia fue su mejor recompensa. A la tercera noche, sin embargo, el extraño canto de la selva lo llamaba con tal insistencia que olvidó la promesa hecha a su novia y se encaminó por entre los arbustos al estanque. Al llegar, miró cuidadosamente a su alrededor, pues sentía que algo extraño flotaba en el aire y aun cuando recordó la advertencia de su amada, no acababa de creer en la historia de Yara. Ya iba a echarse al agua cuando algo lo hizo volver la cabeza y vio como un rayo de luz se filtraba entre los árboles y enredaderas, iluminando a una bellísima joven que se ocultaba a medias entre los helechos y las flores. El pánico invadió su corazón, recogió sus ropas y regresó a su casa tan a prisa como pudo. A la mañana siguiente volvió al estanque, pero no logró descubrir nada extraño. Debo estar loco, se dijo. Por prestar oído a las historias de Julia, empiezo a ver visiones y a espantarme de todo. Durante el día se sintió inquieto y febril y no pudo concentrarse en su trabajo. Por la noche visitó a Julia, mas no quiso decir nada de su aventura de la noche anterior, aunque ella parecía haber adivinado algo. Mañana lo sabrás todo, corazón de mi corazón, le prometió a Alonso pensando en sus planes. Se despidió deprisa y regresó a su casa. Decidido, cogió su pistola de dos cañones y después de cargarla, la colocó en su cinturón donde guardaba también la concha que Julia le había dado. Luego corrió hacia el estanque. Un gran silencio lo rodeaba. Solo se escuchaban los chillidos de los pájaros nocturnos y el lejano rugir de un jaguar persiguiendo a su presto. Se recostó el joven contra un árbol cercano al estanque y al poco rato, invadido de un extraño y dulce sopor, empezó a escuchar el canto. Era como un murmullo suave llamándolo. ¿Quién está ahí? Preguntó con dificultad poniéndose de pie. No logró distinguir nada. Sus ojos miraban hacia las negras aguas del estanque, sintiendo que una frescura superior le impedía apartarlos de ahí. ¿Qué fue lo que Alonso vio? Eso lo veremos mañana en el final de nuestra historia. Seamos muy felices siempre. ¿Qué fue lo que Alonso vio? Alonso vio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.